Esta es la noise y el reggae de la muerte Para el disco, para el paisa Para el disco, para el chavi Para el grupo Este chabón Y el chiqui, como atrás Para el disco, el río de los niños En la canción Los bandas de la noche te exigan A ver, 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 bailes de la noche De los brudos, no y de los dos Los dos a los dos a los dos Cuando agrava la canción ¡Sale! La noche te exigan ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! va a tanto entre los genteziegram sabesmetro de topics pero vosotros lo eliminas es la locura no bajó para no bajar tu Estoy bien, estoy en el marco, estoy en el marco